Hola, ¿qué tal queridas amigas y amigos? Un gusto de saludarles. Hoy un encuentro especial, un encuentro llevando la cultura directamente a sus hogares. El saludo a nombre de la Corporación Cultural de Talagante y la ilustre municipalidad en este encuentro maravilloso denominado Voces de Mujer, donde presentaremos a nuestras destacadas artistas de la provincia de Talagante, un regalo especialmente dedicado a todos ustedes en esta jornada de día sábado. Queremos comentarles quienes van a estar acompañándonos en el día de hoy, a ustedes principalmente en sus hogares. Va a estar junto a nosotros Mares, Almar, Valeria Cabrera, Valentina Inostrosa, Linda Lecaros, Paz Mera, Silvana Belén Duarte, Micho Ríos, Nicole Lobos, Margus y Julia Mondaca. Para hablarnos un poco más de lo que será este gran encuentro en su segunda versión, vamos a saludar para que también los salude a todos ustedes, al director ejecutivo de la Corporación Cultural de Talagante, don Manuel Vergara. Manuel, las gracias y la bienvenida a este encuentro de mujeres. Gracias Emita, quiero saludar a todos quienes están conectados ahí a través de nuestras plataformas y como decía Emita, déjeme agradecerle también su participación porque este encuentro Voces de Mujer reúne no solamente a las mujeres más destacadas en la música de nuestra provincia, fundamentalmente también de nuestra comuna, sino que también contar con Emita Cofrés, contar con una embajadora cultural que ha sido muy importante dentro del desarrollo de esta política cultural y de importantes actividades, ustedes ya la conocen y nada, querer agradecer en nombre de todo el equipo a ustedes, Emita, que haya aceptado esta invitación y a todas quienes fueron parte de esta bonita historia, que es el primer concierto abierto de alguna manera online, que fue grabado completamente en la Casa de la Cultura, la fase lo permitía, así es que adoptamos todas las medidas sanitarias, todos los resguardos, la Corporación Cultural, la Casa de la Cultura está desde hace ya varios meses muy preparada, porque somos un equipo grande, que aún cuando ha estado trabajando en teletrabajo se adoptaron todas las medidas de seguridad y por supuesto respondiendo a lo que nosotros también hemos llamado, ¿no? Que es mantener la distancia física, social, el lavado de manos, también el uso permanente de mascarillas, ¿cierto? Cuando estemos en el público. Así que este concierto, Emita, yo diría que es el que inicia, esperamos, este camino de alguna manera al retorno para poder continuar haciendo algunas actividades en este espacio cultural, sin público, por cierto, pero también con un tremendo equipo técnico que ustedes ya van a ver el resultado de este trabajo. Decía también, Emita, que fue una jornada muy emotiva porque había varias artistas que nos señalaron de que hace muchos meses, yo diría prácticamente toda la pandemia o desde enero, que no estaban en un escenario, dispusimos de una gran plataforma técnica, de un equipo maravilloso que nada más le enviamos un saludo y así es que fue una jornada muy bonita, muy emotiva y por supuesto con voces realmente maravillosas. Así es que yo pasaba por aquí solamente para agradecerle a todas ellas y de paso también a todo el mundo de la cultura, a todos los artistas que han colaborado y trabajado con nosotros durante estos meses, con quizás los pocos o los insuficientes recursos que a veces tenemos en cultura y que este año también gracias a la comunicación de varios fondos hemos podido también estar conectados con la comunidad a través de nuestros artistas, a través de nuestros talleres. Vaya para todos ellos nuestros más profundos agradecimientos y ahora y en particular a estas once mujeres que de verdad no se lo pierdan porque va a ser un concierto maravilloso. Así es que yo la dejo, Emita, para que usted continúe con la presentación de estas artistas que eligieron parte de su repertorio para compartirlo con nuestra comunidad. Así es que un abrazo para todos y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Un abrazo fuerte, grande para ti, agradecerte por el apoyo que nos has brindado como mujeres por tener esta oportunidad. Tú sabes que la música nos alegra el alma, nos alegra la vida y tener tres tribunas tan importantes, Manuel, créeme que nos hace dar pasos más grandes y más seguros en nuestras carreras. Gracias a la Corporación Cultural, porque yo te digo, sin vuestro apoyo no habríamos podido llegar donde hemos llegado a esos escenarios que tú también has aplaudido y que todas nuestras artistas se han lucido allí. Así es, Emita. Bueno, hoy día va a ser una jornada de mujeres, yo las voy a dejar, quiero sentarme a disfrutar de este maravilloso concierto y de volver a sentir esa emoción que yo decía que muchas de estas artistas nos expresaron, fuera, mientras esperaban, ¿cierto? la emoción que significa estar en un escenario, solamente los artistas lo entienden. Así que Emita, un gusto haberla saludado, que disfruten este concierto, a todos quienes están ahí conectados a través de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas, y por supuesto van a quedar maravillados con las voces que comienzan desde ahora a pasar por este escenario. Muchas gracias. A ti, un beso Manuel, gracias, y ya vamos a lo que vinimos, ¿verdad? A ver a estas grandes y destacadas artistas de nuestra provincia. Vamos a comenzar este primer bloque y este regalo musical, por supuesto, para todos ustedes. Aquí están, Nichu Ríos, Almar, Linda Lecaros y Mares. Qué fácil fue pensar que podría marchar dejando todo atrás. No te quise escuchar, las dudas besaron más que nuestros días de felicidad. Y ahora que comprendo, que tu amor por mí era eterno, te busco, pero tú ya no estás. Y me envuelven los recuerdos, me estremezco por tus besos, serás mi luz y hoy vago en oscuridad. Un momento de tu tiempo, para confesarte que sin ti me estoy perdiendo. Y en tus brazos yo volaba, ahora sin ti sigo mi rumbo, no soy nada. Y ahora que comprendo, que tu amor por mí era eterno, te busco, pero tú ya no estás. Y me envuelven los recuerdos, me estremezco por tus besos, serás mi luz y hoy vago en oscuridad. En oscuridad. Ya no estás, ya no estás, ya no estás. Un momento de tu tiempo, para confesarte que sin ti me estoy perdiendo. Y en tus brazos yo volaba Ahora sin ti sigo mi rumbo, no soy nada Ahora sin ti sigo mi rumbo, no soy nada Hola, muy, 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 muy buenas tardes a todos Es un placer estar acá Esta canción se llamaba Ya no estás Y es una de mis primeras composiciones Que van a ir saliendo ahora de a poquito Y qué mejor momento que este maravilloso encuentro De mujeres, cantantes, talentosas, mágicas y maravillosas Que para compartirlo con ustedes Y también a veces la música es una oportunidad De abrir posibilidades o también de cerrar ciclos Y por eso elegí este maravilloso tema de José José ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! Tú no eres feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo cada instante sin razón Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida? Te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, me olvidas Oh, me olvidas Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida Y así me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tiempo para saber si tú me necesitas Muchísimas gracias Como siempre es un privilegio cantar para ustedes Y muchas gracias a la corporación y al municipio Por seguir apañando en pandemia a todos los artistas locales Y sobre todo a las mujeres locales Y a mi amigo Cristian Vergara, maravilloso pianista talagantino Hola a todos y todas los que están mirando este concierto Este bello concierto de Voces de Mujer Mi nombre es Almar, mi compañera Nicole Hoy día vamos a compartir dos boleros con ustedes El primero habla del amor y la confianza para nosotras mismas Se llama Creo en mí Pasé por muchos años Esperando este momento Tantas cosas distrayendo Mente y corazón nublados Un cuerpo amarrado No ve sus manos libres Oigo el viento que dice Es hora de atreverse Y crea en mí Crea en mí Crea en mí Crea en mí Tiro al cielo lo dudado Abro al sol los viejos miedos A mí misma no condeno A mí misma no condeno Por haberme abandonado Un corazón al lado Siente en mí no condenado Siente tantas esperanzas No se atrapa en la nostalgia Es hora de ser valiente Crea en mí 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 Y luchar por lo que uno quiere Crea en mí Recuperar el alma Y crea en mí Recuperar el alma Crea en mí Recuperar el alma ¿Por qué no tan bien creer en mí? ¿Ese era creer en mí? Ahora viene otro bolerito, un bolerito dedicado a los procesos, a las cosas que cambian y a esos cambios profundos que son tan necesarios. Eclipse. 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 Hay días y noches en que podemos decir no, salir de la confusión. Hay días y noches que podemos girar, seguir el impulso natural. Paso el eclipse, limpiando los ojos. Paso el eclipse. 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 El sol, despierta con el mar El sol despierta con el mar El sol, el sol despierta con el mar El sol, el sol despierta con el mar El sol, el sol despierta con el mar El sol Muchas gracias Cada vez en cada vez Que te vuelvo a ver Puedo comprender y entender Que así debía ser Cada paso que se da Es porque en cada vez Hemos podido conversar Cada vez en cada vez Que siento tu mirar Estremece todo mi ser Mi corazón llega a temblar Y comienzo a soñar Con algún día Mi alma sienta tu respirar Calderón Calderón Dice que los sueños, sueños son Facundo Cabral Dice que no cambié mis sueños por el pan Y mi corazón Hoy te canta esta canción Diciéndote Sal de mis sueños Que hagas de realidad Hoy te quiero amar Hoy te quiero amar De verdad Cada vez en cada vez Cada vez en cada vez Las vibraciones Las vibraciones de tu voz Logran traspasar Cada sentimiento Esto que siento, amor Es de verdad Y no sé Y no sé cómo poder explicarte Cómo poder decirte Cuando comencé A enamorar De ti Había escuchado de ti Había leído de ti Sabía que existías Pero en aquel atardecer Estremeciste todo mi ser Y nada volvió a ser Como era ayer Y mantengo las esperanzas Que algún día tú vendrás por mí Y me digas Amor, estoy listo para ti ¡Naranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaran Bueno, esta canción pertenece a mi segunda producción que se llama Alquimia, se llama Cada Vez. La siguiente canción se llama Contigo Mi Cariño. Contigo Mi Cariño Pero aún tengo las ganas y la convicción Sueño contigo Mi Cariño Y despierto en tus brazos luego de hacer el amor Despierto contigo Mi Cariño Y siempre sueño que hacemos el amor En la ruta de la música quisiera encontrarte Entre flashes y el público podría oír tu voz Tu mirada me persigue desde tu trabajo en producción Intentando conmigo Mi Cariño Y despierto en tus brazos luego de hacer el amor Despierto contigo Mi Cariño Y siempre sueño que hacemos el amor Quiero encontrarte en Puerto Varas En Buenos Aires En Buenos Aires En Buenos Aires Y siempre sueño contigo Mi Cariño Y siempre sueño que hacemos el amor Despierto contigo Mi Cariño Y siempre sueño contigo Mi Cariño Y siempre sueño que hacemos el amor El amor El amor El amor El amor El amor Hola, hola a todo el mundo, es un honor estar acá compartiendo con todos ustedes Quiero agradecer a la Corporación Cultural por esta invitación Yo soy Mares y esta canción es Inala, dedicado a todo el mundo que nos ha tenido esta pandemia encerrados un poco, distantes pero no por eso menos juntitos de manera virtual Así es que respiremos hondo y volvamos a nuestra esencia, esto es Inala Yo quiero saber dónde está tu inspiración, qué fue de tu vida Herida Siglos y un reto Que el tiempo no marcó Más tu brillo se perdió Respira hondo y vuelve al mar Inala Inala No puedo ya estar ¿Dónde estás? Respira hondo No puedo ya estar ¿Dónde estás? No puedo ya estar Yo quiero saber No puedo ya estar Tu regalo ideal, un segundo duro, hasta que se abrió. Fue un rayo de luz que tu casa iluminó, mas tu tiempo se perdió. Respira hondo y vuelve al mar. Inhala, lo bueno ya está donde estás. Respira hondo y vuelve al mar. Inhala, lo bueno ya está donde estás. Inhala, lo bueno ya está donde estás. Respira hondo y vuelve al mar. Inhala, lo bueno ya está donde estás. Respira hondo. Respira hondo. Respira hondo. Respira hondo y vuelve al mar. Respira hondo y vuelve al mar. Bien, estas dos canciones que van a escuchar el día de hoy las pueden encontrar en Spotify, en Mares y en el disco Besaña. Mariposas, eso sí, forma parte de lo que va a ser mi tercera producción. Así que espero que les guste mucho y nos vemos en la siguiente edición. Vuelan mariposas en mi interior. Con alitas rojas, mi corazón, mi corazón, mi cuerpo en mudesión, una respiración. Desnuda en agua estoy, sintiendo tu calor. Un suspiro, un altar. El pecado en mi cuenta está. Por tu sonrisa podría volar y pagar mucho más. Desde una ventana, sueño tu voz. Huellas de memorias, sonriendo estoy. Mi cuerpo en mudesión, una respiración. Desnuda en agua estoy, sintiendo tu calor. Un suspiro, un altar. El pecado en mi cuenta está. Por tu sonrisa podría volar y pagar mucho más. Un suspiro, un altar. No. 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 Un suspiro, un altar El pecado en mi cuenta está Por tu sonrisa podría volar Y pagar mucho más Y pagar mucho más Un suspiro, un altar El pecado en mi cuenta está Por tu sonrisa podría volar Y dejarme llevar Muchas gracias, que estén muy bien, chau chau Todo un privilegio tener esta tribuna En primera fila para disfrutar junto a ustedes De todo el talento de nuestras destacadas artistas talagantinas Y de la provincia en general Cómo hemos visto su caminar, su trayectoria Todos estos años En destacados festivales y eventos culturales Son todo un aporte Sus voces realmente permiten Que llegue ese mensaje Y podamos cambiar las cosas que queremos de esta sociedad El aplauso para ustedes Y queremos seguir disfrutando de este gran encuentro En su segunda versión Voces de mujer Con esa fuerza Con esa pasión Y con ese talento ¿Qué les parece? Si vamos a conocer ya La presentación de nuestras siguientes invitadas Ellas se presentan ante ustedes Un honor Valeria Cabrera Julia Mondaca Silvana Belén Duarte Y Valentina Inostrosa Hola a todos y todas Yo soy Valeria Cabrera Y hoy día estoy muy contenta De estar en este encuentro de mujeres Y les voy a cantar dos temitas Girando con el viento Vuelvo a renacer A paso firme crezco Como el sol de ayer La libertad me llama Es lo que anhelo ser Reconociendo sombras Sombras del ayer De colores tengo el alma De colores mi cantar Das tiempo de volar Y sacar lo que hay aquí De colores tengo el alma De colores mi cantar Das tiempo de volar Y sacar lo que hay aquí Lo que hay aquí Lo que hay aquí Mi corazón se alegra Al verme florecer Vivir enamorada Del camino aquel Mirando mis raíces Puedo agradecer A mi madre y mi padre Y a mi hermano Y a mi hermano fiel De colores tengo el alma De colores mi cantar Ya es tiempo de volar Ya es tiempo de volar Y sacar lo que hay aquí 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 Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Soy agua, playa, cielo, casa blanca Soy mar, atlántico, viento y América Soy un montón de cosas santas Mezclada con cosas humanas Como te explico Cosas mundanas Fui niña, cuna, teta, pecho, manta Más miedo, cuco, grito, llanto, raza Después mezclaron las palabras O se escapaban las miradas Algo pasó No entendí nada Vamos, decime, contame Todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no cuando está mi alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se pueda afuera Para que adentro nacen Cosas nuevas, nuevas, nuevas Soy pan, soy paz, soy más Soy la que está por acá No quiero más de lo que quieras dar Uy, hoy se te da y hoy se te quita Igual que con la margarita Igual al mar Igual la vida, la vida, la vida Vamos, decime, contame Todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se pueda afuera Para que adentro nazcan Cosas nuevas, nuevas, nuevas Nuevas, nuevas, nuevas Nuevas conspiraciones a los ojos Y, antes de comenzar Cantando en mi amor Voy a beber del pozo de mis sueños Quiero buscarte en mis recuerdos Y mi sed que retome la piel de tu cuerpo Voy a beber del pozo de mis sueños Yo sé que está despierto ese amor mío Tal vez oculto en tu cintura Cual amante te acecha tu fresco delirio Yo sé que está despierto ese amor mío Y vuelve tu encanto Los días sin horas Me envuelve tu aroma Tus besos me queman Voy a beber del pozo de mis sueños Voy a beber del pozo de mis sueños La soledad no existe en estos días Mi corazón viajero Ya se encamina Como una estrella que tu pecho ilumina La soledad no existe en estos días Y vuelve tu encanto Y vuelve tu encanto Los días sin horas Me envuelve tu aroma Tus besos me queman Voy a beber del pozo de mis sueños 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 Yo sé que está despierto ese amor mío La soledad no existe en estos días Bueno, quiero agradecer Puliamondaka, Víctor Lorca la canción que recién interpretamos es un tema muy famoso que se llama El Pozo de Mis Sueños de Illapo a continuación vamos a cantar un tema de mi amigo Víctor que se llama Marioneta Gris para todos ustedes la última flor del jardín que hicimos tú y yo ha muerto esta mañana la lluvia salada la secó una marioneta gris me observa atrás del espejo en sus ojos hay dolor viste de desilusión se ve llena de complejos he dormido con el corazón vacío con el alma está en un hilo con la vida hecha a pedazos mariposas carroñeras bien nutridas se alimentan de mi herida que no deja de sangrar y este amor no deje es hora de marchar como puedo arrancar de mi pecho de mi pecho un sentimiento como puedo superar esta angustia cada vez que invades mis pensamientos en un hilo ahhh 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 he dormido con el corazón vacío con el alma he reunido con la vida hecha a pedazos mariposas carroñeras bien nutridas se alimentan de mi herida que no deja de sangrar y este amor no deje es hora de marchar aceptar muchas gracias mentira lo nuestro siempre fue una mentira mentira una piadosa pero cruel mentira esas palabras bellas que se dicen y dejan en el fondo cicatrices de pronto mi mundo se llenó de tu existencia mi suerte me cambió con tu presencia y descubrí y descubrí que el mundo era bello volé por los caminos del ensueño y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional de la mentira tu vida tu vida siempre ha sido una mentira una vulgar y estúpida mentir y yo que me creía tu destino no fui sino una más en tu camino me marcho me marcho mordiéndome de rabia y de tristeza me guardo mis afanes de grandeza jugué a ganar y solo he conseguido un puesto en el reparto del olvido y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional profesional de la mentira ser un juguete más de tus mentiras solo un juguete más de tu mentira tu vida tu vida siempre siempre ha sido una mentira una mentira una vulgar y estúpida mentira jugué a ganar y solo he conseguido ser un juguete ser un juguete más de tus mentiras a las no y colgas Silvana Belén y estoy muy contenta de estar nuevamente en el Festival Voces y Mujer de la 91 La preparation cultural de Talagante agradecida de la invitación y agradecida de estar en este escenario otra vez después de tanto tiempo con tantas mujeres maravillosas, talentos de nuestra provincia. Traje hoy día dos canciones de La Nueva Ola, música que amo tanto, escuchamos Mentira de Buddy Richard y ahora una nueva canción, es mi primera vez para ustedes, Sin Retorno, de Carmen Maurey. Si tú te vas, ya nunca más, podrás entrar en mi angustiado pecho Y nunca más podrás volver a reparar el daño que me has hecho Vete y no pienses jamás que te casó en mi corazón Herido de incomprensión, de una ilusión perdida Y te repito que si tú te vas, ya nunca más Podrás volver a conformar mi vida Vete y no pienses jamás que te casó en mi corazón Herido de incomprensión, herido de incomprensión, de una ilusión perdida Y te repito que si tú te vas, ya nunca más Podrás volver a conformar mi vida Muchas gracias De noche a noche salir a la ciudad Despiertan las pequeñas luces De la ruralidad De la ruralidad Antes sé que el día vaya a despertar Como sea se encuentra el clima Hay que ir a trabajar Igual con los sueños detrás Y un poco más Unos pocos van por gusto Muchos por necesidad Porque te dicen ten esto o lo otro Sobrevivir no da igual La libertad es un sueño en cuotas que nos vendió la publicidad Y el sueño aquello que le falta a estos rostros cansados en la ciudad En la ciudad Periperia, multitud de votos y mil sueños de bolsón A diario movilizados para ser cada vez más rico al patrón ¿Dónde está lo que prometieron? ¿Dónde está nuestra vida y tiempo? Perdido en el camino donde pega fuerte el sol Dime qué se siente pasar Todo el tiempo siendo olvidados Porque le toque gobernar Quizás será también tu malestar Ver que arriba de viejas micros se nos va la vida por llegar Hacer lo que ellos nos dijeron Ser útiles a la sociedad Será verdad Quizás Si hipotecamos todos los sueños en créditos Que no podremos pagar jamás Jamás Dime qué vida será pasar Alrededor de un mes al año Solo por ir a laburar o estudiar ¿Acaso crees que es normal? Que con esta especial rutina Solo consigas enfermar ¿Dónde está el humano en eso? ¿Y dónde está la solución? Dime si te has preguntado Eso es lo que quiere tu corazón Y tu razón Y tu razón Y tu razón Periperia, multitud de votos y mil sueños de bolsón A diario movilizados para ser cada vez más rico al patrón ¿Dónde está lo que prometieron? ¿Dónde está nuestra vida y tiempo? Perdido en el camino ¿Dónde pega fuerte el sol? 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 Bueno, la primera canción era Periferia y está dedicada a todos quienes nos levantamos día a día a trabajar o a estudiar. Todos aquellos que viven lejos de los centros de todo. Y ahora me voy con una canción sobre un pajarito que anuncia la muerte. Esto es El Canto del Chucho. Tres noches ha cantado el chucho y al noroeste era su cantar. Tres noches que está anunciando que algún alma se ha de llevar. La vida corre agitada, casi no hay tiempo de contemplar. El rocío de la mañana o darse una pausa pa' respirar. Corre el reloj, avanza sin tregua en esta estación. Ya no hay tiempo, ya no hay tiempo ni de mirarnos a los ojos. Un momento, reconocernos como un igual. A cada respiro nacen, algunos mueren, la vida va. Bocetando nuestros papeles, pasa deprisa y no vuelve atrás. Anónimo será siempre entenatural de la ciudad. Condenado a cuatro paredes y atardeceres que no verás. Sobrevivir, solo nos queda eso en esta urbe gris. Y no olvidar que un horizonte allí se extiende más allá. Y que se pierde la inmensidad. Tres noches que está anunciando que algún alma se ha de llevar. Tres noches que ha cantado el chucho, su voz se extingue en la oscuridad. Tres noches y algo anunciando jamás su canto he de olvidar. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. ¡Uy, uy, 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 uy! Realmente un excelente encuentro, ya lo habíamos dicho. Qué lindo es poder disfrutar de este millete de grandes artistas. Ustedes las han visto, ustedes las han apoyado en esta trayectoria. Es por eso que hoy queremos reforzar estos lazos que nos unen y darles la tribuna que ellas merecen. Recordarle a ustedes que estamos transmitiendo vía streaming a través de la Corporación Cultural de Talagante y todas las plataformas del municipio talagantino. Una amplia y variada cartelera cultural es la que nos ofrece la Corporación Cultural de Talagante. Agradecemos, por supuesto, tener la posibilidad de disfrutar de eventos de alto nivel. Y ya queremos conocer a nuestras destacadas artistas que van a ser parte de este último bloque. Con el mismo cariño dedicado, esta presentación para todos ustedes. Saludamos a Margus, Nicol Logos y Paz Mera. Déjenme un momento sola, déjenme un momento en paz, déjenme con mi locura, déjenme vivir mi libertad. A los que de mí se burlaron les deseo lo mejor, también que se olviden de mi nombre, de mi cara y de mi voz. Déjenme dejarlo todo, todo, todo lo que me haga mal, déjenme limpiar por dentro y fuera el corazón que va a estallar. Déjenme con sangre viva, llena de coraje y ron, déjenme en el punto de partida para lo que empiezo hoy. Y déjenme, que empezaré de cero y mejor que ayer, voy a buscar mis sueños, solo déjenme, tan libre como el viento que abraza mi piel. Déjenme, y déjenme, y déjenme, y déjenme, y déjenme. Déjeme vivir con ganas De hacer lo que yo quiera y guiar Déjeme limpiar por dentro y fuera El corazón que va a estallar Déjeme con sangre viva Llena de coraje y ron Déjeme en el punto de partida Para lo que empiezo a dar Y déjeme que empezaré de cero Y mejor que ayer Voy a buscar mis sueños Solo déjeme Tan libre como el viento Que abraza mi piel Y déjeme algunas lágrimas Para llorar quizás Y una canción para cantar en soledad O al menos una estrella que me oscura Y déjeme Y déjeme Y déjeme Y déjeme Vivir en paz No me digan si estoy bien o mal Déjeme nomás Déjeme nomás Déjeme nomás Si me pongo tonta me da igual Ay, quiero ser libre sin pensar Hacer lo que sea mi voluntad Y si no hago nada Y no se molesten en llamar Nunca más Nunca más Nunca más Hay palabras que en la vida no entendí Eso de atreverse Eso de atreverse no Cuando me asombra Cuando me asombra Cuando me nombra cada mañana Yo no se lo diré Claro que no lo haré Como le digo a él Que muero por su piel No, no se lo diré Claro que no lo haré Como le digo a él Que muero por su piel Soy por el momento Una amiga fiel Ay, como le digo Que me enamoré Si pudiera haber tan solo una señal Algo que me dé valor Algo que me dé valor para contar Como le digo a él Como le digo a él Que muero por su piel No, no se lo diré Claro que no lo haré Como le digo a él Que muero por su piel Es que me muero Es que me muero, 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 muero Muero de amor 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 Cuando me miras Cuando me miras Yo me muero, 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 muero Muero de amor Cuando me llama Cuando me nombra Cuando me asombra cada mañana Yo muero de amor Cuando me mira Cuando se acerca Cuando se aleja Cuando suspira Muero de amor Cuando me llama Cuando me nombra Cuando me asombra cada mañana Muero de amor Muchas gracias Gracias por la invitación Gracias por todo el apoyo a los artistas Siempre, aún en tiempos de pandemia Quiero agradecer la invitación Y por supuesto el apoyo Para todos nosotros ArrobaMargusMusic para que estemos en contacto Con mi música, así que un beso para todos Que estén muy bien Debo confesarte que ya tus caricias No son importantes Que solo espero el momento Aquel en que puedas Largarte Para irme con él Sentirme mujer Poder compartir Y con alguien que sí me haga ver importante Ya no quiero ser más Ya no quiero ser más mujer Encontré un nuevo amor Que sabe besarme Que sabe tocarme Alguien que de verdad Sabe respetarme Ya no quiero ser más Es tu mujer Es tu mujer Encontré un nuevo amor Que sabe besarme Que sabe tocarme Que sabe sentir Y que es mi amante No quiero mentirte Y debo admitir Que me duele Que tengo el pecho partido En dos al tener Que alejarme Entiende mi amor Entiende mi amor Que es lo mejor Que debo seguir Dejar de sufrir Y mirar adelante Ya no quiero ser más Mujer No Encontré un nuevo amor Que sabe besarme Que sabe besarme Que sabe tocarme Que sabe sentir Y sabe respetarme Ya no quiero ser más Tu mujer No Encontré un nuevo amor Que sabe besarme Que sabe tocarme Que sabe sentir Y que es mi amante Es mi amante Es mi amante Hola amigos Soy Nico Lobos Y les quiero dar las gracias Por la invitación A la Corporación Cultural A este gran encuentro Con estas maravillosas voces locales Ahora los voy a dejar Con un temita Del recuerdo Ícono De Yuri Con ustedes Detrás de mi ventana Ya me cansé Que no me acaricies Ni con la mirada Ni con la mirada De ser en tu cama Una tercera almohada De ver que el futuro Se va haciendo blanco De saber que la vida No es más que un rato No es más que un rato Y sentirme mujer Porque lavo los platos Ya me cansé De decir que te amo Y ver que estás dormido De hacerte una cena especial Y ver que te has ido De ser una ama de casa Y nada más Con la diferencia Del siempre y el jamás Y hasta sentirme feliz Cuando te vas Detrás de mi ventana Veo pasar la mañana En la esfera de la noche Me desdabo en escute Para que se te provoque Tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana Veo pasar el destino Disfrazado de asesino Burlándose a carcajadas De este ingrato concubino Detrás de mi ventana Se me va la vida Contigo Pero sola Ya me cansé De ser para ti Como cualquier camisa Que se plancha Y se arroga Al compás De tu reza De ser un objeto Más en tu casa Como un plato Una silla Una simple taza Y que tú Y que tú Ni te enteras Que es lo que pasa Más en tu casa Detrás de mi ventana Veo pasar la mañana En la esfera de la noche Me desdabo en escute Para que se te provoque Tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana Detrás de mi ventana Veo pasar el destino Disfrazado de asesino Burlándose a carcajadas De este ingrato concubino Detrás de mi ventana Detrás de mi ventana Se me va la vida Contigo Pero sola Sola Muchas gracias Esta es una canción Pandémica No por su contenido Sino por el contexto En el que fue escrita Esta canción se llama Sei lá, Zélia Vou te escrever Uma carta Só pra acordar As palavras O vento me traz Respostas Que só perguntas Me mostram Ao mesmo tempo Brilho E escuridão Tempo Tempo Semente Seu Do meu próprio chão Sei lá, Zélia 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 Cor das paisagens desertos En un som de brazos abiertos Teclas que dormem En las margens En las corrientes En las selvaciones Todo florecerá Contrariando A muerte Todo florecerá Você dice que el vacío Muda de forma Seja como um foro rio A mar retorna Você diz que o vazio Muda de forma Seja como um foro rio A mar retorna Seja como um foro rio A mar retorna A mar retorna A mar retorna Vou te escrever uma carta Sou pra acordar as palavras O vento me traz respostas Sei lá Sei lá Sei lá Sei lá Sei lá Esta canción es una, ¿cómo decir?, un golpecito en la espalda para echarle para adelante, aunque parezca que nadie nos escucha, para los que amamos lo que hacemos. Se llama Yo Canto. Y el canto me dio cadenas de libertad, cadenas, canto, contra el temporal, y el canto me dio cadenas de libertad. Y aunque nadie me esté escuchando, yo sigo cantando, aunque nadie me esté escuchando. Aunque nadie me esté escuchando, yo sigo cantando, aunque nadie me esté escuchando. Porque aún hay algo que remover Entre el polvo y el óxido fiero Por la semilla de los desvelos Yo canto Porque tengo todo que perder Pero no bajo los brazos Por darle cuerpo a todo lo que soñé Yo canto Cantaré y andaré La mar y el pavimento Por morir y hacer resucitar La sangre que empuje cada nuevo intento Y aunque nadie me esté escuchando Yo sigo cantando Aunque nadie me esté escuchando Aunque nadie me esté escuchando Yo sigo cantando Aunque nadie me esté escuchando Porque te acerco a mí en cada verso Y traigo tu recuerdo a la hora Por darle espacio a la memoria Yo canto Porque he perdido y ganado la fe Una y mil veces Porque me da la gana Y porque no sé Yo canto Cantaré y andaré La mar y el pavimento Por morir y hacer resucitar Por morir y hacer resucitar La sangre que empuje cada nuevo intento Y aunque nadie me esté escuchando Yo sigo cantando Yo sigo cantando Aunque nadie me esté escuchando Cantando Cantando contra el temporal Y el canto me dio cadena de libertad Cadena Cantando contra el temporal Cantando contra el temporal Y el canto me dio cadena de libertad Cantando contra el temporal Cantando contra el temporal Cantando contra el temporal Y aunque nadie me esté escuchando, de nadie Nadie me esté escuchando y yo sigo cantando Y yo canto pa'l quien me quiera escuchar Y el que no quiera me espera nomás Aunque nadie me esté escuchando Porque cantar es mi necesidad El aire que respiro y la soga que me ahoga Aunque nadie me esté escuchando Yo sigo cantando malo, bien, bien o mal Igual vale la pena intentarlo Aunque nadie me esté escuchando ¿A quién? A shango yo batala Elegua y yemaya Elegua, elegua Coro mío yemaya A shango yo batala Elegua y yemaya Elegua, elegua Coro mío yemaya A shango yo batala Elegua y yemaya Elegua, elegua Coro mío yemaya Aunque nadie me esté escuchando Muchas gracias a la Casa de la Cultura de Talagante Y a todos los que hacen posible que esto exista Gracias Realmente maravillosa jornada Lo vuelvo a decir Un privilegio poder compartir esta tribuna junto a todas ellas Les deseamos de corazón todo el éxito que merecen Y tenemos la absoluta convicción Que sus voces y esa fuerza y esa pasión Van a permitir cambiar las cosas que queremos de esta sociedad Para hacer una sociedad más justa y más igualitaria Es nuestro mensaje, es nuestro cariño Las gracias a la Corporación Cultural de Talagante Una vez más por el trabajo que están realizando A ese gran equipo técnico Y a ustedes a cuidarse A seguir compartiendo estos eventos online Para que usted disfrute de la cultura en forma segura Eso es lo que quiere la Corporación Cultural de Talagante Que no ha dejado de realizar estos encuentros Que nos llegan al alma Queridos amigas y amigos Será hasta otra oportunidad Si Dios o si la vida así lo permiten Un abrazo grande para todos ustedes Nos reencontramos muy pronto Un beso Hasta pronto Un beso